En el episodio de hoy tenemos la inmensa alegría de estar presentando el nuevo número de marzo 2021 de nuestra revista Consecuencias de la Objetivación Femenina. En este artículo exploramos cómo los estándares sociales en los sectores de los negocios, el entretenimiento y la política han normalizado la objetivación o cosificación de las mujeres. Dos profecías bíblicas, Jesús o Mohammed. ¿Es cierto que existen referencias bíblicas que predicen el advenimiento del profeta Mohammed? ¿Es posible que profetas como Moisés o el mismísimo Jesús de Nazaret hayan profetizado la llegada de un nuevo enviado de Dios? En este artículo se presentan y se estudian con detenimiento los textos bíblicos y se explican las posibles interpretaciones que dan cabida a estas profecías. Vamos a encontrarnos con la primera entrega de El Profeta Abraham, con la cual vamos a poder saber más sobre este profeta considerado padre de las tres religiones monoteístas. También van a encontrarse con un testimonio personal en una nueva entrega de Dios escuchó mis plegarias. En este artículo la autora nos cuenta sus experiencias y cómo sus súplicas y oraciones han sido escuchadas y respondidas por Dios en momentos de gran dificultad. Berivan Mohammed Saeed, su autora, nos comparte cómo su vida cambió tras aceptar el mensaje del Mesías prometido y cómo su conexión con Dios se fortificó tras convertirse en musulmana Ahmadí. Gracias por ver el video.